El tema de los veladores tiene su polémica porque hay que saber conjugar lo bueno de favorecer al turismo, a los negocios que están tantas horas ahí trabajando con el peatón y con la habitabilidad de todos los vecinos. Aquí por ejemplo en la cuesta de Blanco Belmonte pues sí se ha reorganizado y la verdad que se está cumpliendo bastante bien. Yo paso donde tienen que estar, se ha ganado un poco de visibilidad, los empresarios seguro que pierden dinero porque se han reducido bastante las mesas, pero yo creo que hay que darle caña al que abusa, pero la mayoría que lo hacen bien creo que hay que dejarlo hacer. Ahora al que lo haga mal pues está con él pendiente y por supuesto sancionado, si no se sanciona pues no sirve de nada, pero bueno a grosso modo yo creo que se están haciendo bien las cosas. Que hay pocas porque no se están utilizando las plazas que hay alrededor de la mezquita. Para mí en las calles de Córdoba hay demasiados bares y terraces y no se puede andar libremente, yo soy un turista que viene de Francia y no me gusta ver tanta gente que está bebiendo, bebiendo cervezas. Para mí es un problema para el patrimonio de Córdoba que es buenísimo, pero los bares son algo que deteriora el patrimonio. Hombre, pues ahora los veladores, pues a mí es verdad que hay sitios que tienen bastantes veladores y no se puede pasar, pero sí es verdad que tampoco se le puede decir, tampoco tanto, hombre. Se puede coger y marcarle unas pautas, pero es que eso lo que da dinero a la hostelería de Córdoba y lo que le está dando vida a lo que a la hostelería de Córdoba. La verdad que no tienen que estorbar, pero tampoco pasarse con tanta ley. Hombre, esto siempre viene bien para la ciudad, yo creo que hay bien, que hay bastantes. Yo creo que puedo mejorar la imagen de la ciudad porque así hay más empleo en los bares y además los turistas, como hace mucho calor últimamente en verano, pueden refrescarse en más lugares. Y tampoco creo que sea un problema para andar porque las calles normalmente son bastante anchas y hay muchos sitios que ver.